...del Día del Año de la Misericordia y vamos a escuchar ahora las palabras del Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, no podía faltar en esta mi visita a Cracovia el encuentro con los pequeños ingresados en este hospital. Os agradezco a todos y agradezco corazón al Primer Ministro las amables palabras que me ha dirigido. Me gustaría poder estar un poco cerca de cada niño enfermo junto a su cama, abrazarlos uno a uno, escuchar por un momento a cada uno de vosotros y juntos guardar silencio ante las preguntas para las que no existen respuestas inmediatas y rezar. Pozdrawiam was wszystkich i serdecznie dziękuję pani premier para las que no existen respuestas y rezarme palabras. Quería que me quedara un poco en cada niño enfermo, en su cama, cantarles uno por otro, escuchar por un momento a cada uno de vosotros y juntos mirar en el caso de preguntas, a las que no hay en estos pueblos, y modlarse. El Evangelio nos muestra en repetidas ocasiones al Señor Jesús que encuentra a enfermos, los acoge y que también va con gusto encontrarlos. Él siempre se fija en ellos como los mira una madre al hijo que no está bien. Siente vibrar dentro de ella la compasión. Cuánto quisiera que, como cristianos, fuésemos capaces de estar al lado de los enfermos a la manera como lo hizo Jesús, con el silencio, con una caricia, con la oración. Nuestra sociedad, por desgracia, está contaminada por la cultura del descarte, que es lo contrario de la cultura de la acogida. Y las víctimas de la cultura del descarte son precisamente las personas más débiles, más frágiles. Esto es una crueldad. Sin embargo, es hermoso ver que en este hospital los más pequeños y necesitados son acogidos y cuidados. Gracias por este signo de amor que nos ofrecéis. Esto es el signo de la verdadera civilización, humana y cristiana. Poner en el centro de la atención social y política las personas más desfavorecidas. Está abogada social en el corazón. I… como Jesús, con su cantación, con su lección, con su lección, con su lección. La sociedad no se significa grata a la cultura de la reza. Al contrario, es counterintelos a la cultura de la reza. Los ofiaras de la reza son las las más sábias, más malas, más gruchas, más atras transportation. Me gusta ver, que en este hospital los más necesitados y más necesitados son ocupados y cuidados de atención. Gracias por este signo de amor, que nos dais. Es un signo de verdadera cultura humana y cristiana. Pueden poner en el centro de atención social y política a la gente en la situación de la situación más importante. A veces las familias se encuentran solas para hacerse cargo de ellos. ¿Qué hacer? Desde este lugar donde se ve labor concreto diría Multipliquemos las obras de la cultura de la acogida. Obras animadas por el amor cristiano, el amor a Jesús crucificado, a la carne de Cristo. Servir con amor y ternura a las personas que necesitan ayuda nos hace crecer a todos en humanidad. Y nos abre el camino a la vida eterna. Quien practica las obras de misericordia no tiene miedo de la muerte. Osto a lo que hacemos... Z tego miejsca, donde podemos encontrar konkretną miłość, chciałbym powiedzieć. Pomnazajmy dzieła kultury gościnności. Dzieła ożywiane miłością chrześcijańską, miłością do Jezusa ukrzyżowanego, do Ciała Chrystusa. Służenie z miłością i czułą troską osobom potrzebującym pomocy, sprawia, że wszyscy wzrastamy w człowieczeństwie y otviera nam ono drogę do życia wiecznego. Kto pełni uczynki miłosierdzia, nie boi się śmierci. ... ... ... ... ... ... Que el Señor los ayude a realizar bien vuestro trabajo en este como en cualquier otro hospital del mundo. Y los recompense dándoles paz interior y un corazón siempre capaz de ternura. Y los recompense que el Señor los ayude a realizar bien vuestro trabajo en este como en este hospital. Gracias a todos por este encuentro. Os llevo conmigo en el afecto y la oración. Y también vosotros, por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias.